En el siguiente ejemplo muestro una pequeña licencia expresiva con respecto al texto original, el que me he dejado en el siguiente, es de esta obra del actor, el agente Mulder de Expediente X, Californication, aquí, sí, aquí, me he dejado llevar un poco por el fluir del texto en la traducción de ese fragmento, esta obra es una obra muy divertida que cuenta las aventuras, es una especie de rebelión en la granja mezclado con un panfleto animalista, es la historia de una vaca que descubre que les ocurre a las vacas en las granjas industriales, lo ve por la tele, se desmaya, vomita el contenido de sus cuatro estómagos y pierde sentido, ¿no? Y entonces cuando recubre el sentido decide que mira otra vez por la ventana y ve un reportaje sobre la India y dice, y ve cómo tratarán las vacas allá y dice, yo quiero irme para allá. Y entonces se monta un plan para escaparse, está en Nueva York, para irse a la India. Entonces, la historia sigue, se le junta un cerdo que se quiere convertir al judaísmo, va con su kipá y un pergamino, arroba un libro viejo bajo el brazo y de pronto aparece también un pavo súper anémico, que está en un pellejo puro, que claro, que está aterrorizado porque llega la fiesta de acción de gracias. Y entonces se junta este equipo A y se quieren escapar y se escapan. Entonces toda la historia es como se escapan y la voz de la mujer, digo, la chica, la vaca, se llama Elsie Bovary. Y el pato se llama, el pato, digo, el cerdo se llama Jerry, creo que era, pero se cambia el nombre a Shalom, Shalom. Y el pato es Tom, Tom Tarky. Entonces cada uno quería su tierra por medida. La vaca a la India, el cerdo a Israel, que dice que en Israel va a aparecer Clint Eastwood. Irá por la calle y todo el mundo se apartará, nadie querrá tocarlo. Dice, el odio puede ser tan útil como el amor. Entonces él se quiere ir a Israel y el pavo se quiere ir a Turquía, donde dice que será rico, que en los billetes aparecerá su nombre y que lo tratarán como si fuera el rey. Entonces juntos se escapan, bueno, es todo muy disparatado y muy gracioso y con una voz muy adolescente. Y hay toda una crítica al comportamiento de los humanos, digamos, ¿no? Aquí está criticando la manía que tienen los... Aquí el hijo mayor de la granja la está ordeñando y se queja de que es un bruto porque está todo el rato con el teléfono y no presta atención a lo que hace y le hace daño. Entonces empieza a hablar de la manía que tienen los humanos con el teléfono. Bueno, y dice que siempre se están haciendo selfies y que aunque se hagan fotos unos a otros, le parece bastante egoísta, selfish. Y por eso lo llaman, y a lo mejor es por eso que lo llaman iPhone, pero iPhone de yo telefoneo, ¿no? iPhone y porque con el I, con el pronombre, porque todo es de yo, 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 ¿no? Bien, si pones la siguiente, vemos un poco lo que hice yo, que hice pequeñas ampliaciones y al final, con la ayuda de Juan Francisco, al final salió una cosa que estaba bastante bien. Bien, se llaman, claro, aquí tienes el selfie, bueno, esto en castellano, ¿cómo se llama? Se llama selfie en realidad. Entonces, eso, haciendo como lo de la ecuación que decía antes, bueno, ¿qué cosas son inamovibles? La traducción oficial es sí, es autofoto, pero eso no lo dice nadie. Entonces tienes el selfie por un lado, y tienes el, por un lado, la idea del, del, ahí se puede reconocer, pero no es tan claro la idea del yo. No, estaría bien poner lo del yo más adelante porque está a juego con el mi. El truco aquí de añadir el autofoto después del, como la traducción oficial, permite hacer todo de, sigue oliendo autoyó, y aquí ha añadido autoservicio del yo, donde dentro del autoservicio también está el self, service, que quizás no todos los lectores lo piensen, pero muchos lectores con autoservicio también pensarán en ese self que está ahí, ¿no? Y por eso lo llaman iPhone, y aquí lo que aproveché fue, escribí bien la marca, iPhone es lo que hay, porque es lo único que hay, y luego el añadido final que es hablar, 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 hasta quedarse afónicos. Sí, lo que quiero decir es que la clave es decir, bueno, ¿de dónde tengo que partir? Si self, por ejemplo, dices, selfie no lo puedo cambiar. Bien, a partir de ahí vas encadenando decisiones y vas limitando campos hasta que, hasta que vas probando soluciones y encuentras lo que más te convenga. Este sería, lo que voy a hacer ahora sería traducir dos puntos, ¿no? Y he explicado un poco lo que, lo que, lo que, lo que he hecho. El, el, todo esta, este procedimiento del juego entre el yo y, y, sí, y el self. Entonces, en esta, en esta, no me resisto a poner otro ejemplo más de esta, un par de ejemplos más de esta, de esta, ejemplos cortitos de esta, de esta misma obra que son los siguientes. En esta misma obra, los tres, estos tres mosqueteros llegan a la, a la ciudad y se encuentran a, llegan a los suburbios, posiblemente quizás Nueva York, y entran en un barrio así, turbio, y se encuentran en una bandada de ratas, gente peligrosa. Y entonces, las ratas le preguntan, ¿qué es? Dice, sí, country folk, ya ve que son pueblerinos, esto es territorio de ratas, y son, son camellos. Las ratas estas son camellos y les ofrece todo tipo de drogas. Dice, blow, ecstasy, whatever, sense, whatever you want. Y le dice, bueno, y todo esto, todo esto en medio, la rata esta, la pandillera, dice que le salta la pezuña, le pego un mordisco y le hace sangre. Y entonces le dice, ¿qué? ¿te sube? Porque le ha dado como una, dice, la primera dosis es gratis. Y tengo todo, tengo de todo, ¿no? Lo que quieras, en plan, ahora se me viene a la cabeza la, la imagen de Joe Jackson, que no sé si conocéis, el cantante que tiene un disco con, I'm the man, con toda, con toda la mercancía dentro del, del abrigo. Bien, entonces esto, lo tengo todo, píndete lo que quieras, ¿no? Y dice, you just left the farm for the pharmacy. Y cuando lees esto, cuando lees esto, la reacción de todo traductor, pues oscila entre el oh my god, y el, yo qué sé, el, yo recuerdo lo que me pasaba cuando traducía a Tom Wolfe, que de pronto soltaba para mí, jodido Wolfe, ¿no? Cuando te encontrabas una dificultad de este estilo, ¿no? Estás ahí, eso es la primera reacción. Lo segundo es, es, yo creo que es lo que hay que hacer, es no perder los nervios. Y decirte que esto de perfección única y inalcanzable de lo original es un efecto óptico, que tranquilo, que no pasa nada, y la tercera es procrastinar. Yo creo que eso es lo que dice el sobre cuando te encuentras con esto, con este tipo de problemas, ¿no? Hay que pensar con calma, poner en marcha la rueda combinatoria de los acoplamientos y ponderar las soluciones. Si pasas a la otra mitad, aquí, bueno, cuenta de todo esto que os estaba contando, tengo hierba, perico, éxtasis, lo que queráis, despedidos del tractor, bienvenidos al globo. ¿Cómo? Buscas procedimientos, para no alargarme demasiado, no he puesto soluciones en otras lenguas, pero también es un ejercicio muy interesante, como en otras lenguas también se pueden encontrar cosas. Por ejemplo, aquí un tipo de solución sería algo con que antes coméis la hierba y ahora las vais a fumar, por ejemplo. Cosas así, de pronto, ves cómo tenía razón, que eso de que no había que perder los nervios era verdad, ¿no? Que parece que la solución esa no se va a poder alcanzar, que eso es perfecto, perfecto, perfecto y es único, y de pronto te pones a pensar o miras, ves las soluciones de otros traductores en otros idiomas y dices, anda, pues no había para tanto, no había que perder. Esto lo dicen en Dune, el miedo paraliza la mente. Y esto es lo que nos pasa. Las ven en Gesserit, cuando, bueno, es igual, eso es otra película. Bien, y hay otro juego muy divertido, que es el, sí, en la siguiente diapositiva, que es como, siempre me hace mucha gracia la palabra diapositiva, pero para esto. En un momento, están todavía ahí, entre los cubos de basura de los suburbios de la ciudad, se han ido las ratas, y entonces empiezan a lugar en busca de comida en los contenedores. Y entonces, el cerdo, que aquí ya se llama Shalom, encuentra entre las basuras, bacon. Y entonces, bueno, le entra un ataque, una crisis de ansiedad, empieza a gritar, Tom, que de pronto se, el pavo, de pronto se metamorfosea, y adopta una voz como, con acento alemán, y hace de psicoanalista vienés, y se pone a explicar las cosas en plan, bueno, aquí es que en realidad esto es tú, seguramente tu madre, esa cerda que, ¿no? Y de pronto, y hace, y pronuncia a la alemana, y para no decir bacon, aquí ya está puesto en plan analista, el Tom hablando, cuando dice que es algo psicológico, que se remonta a su madre, el problema, y dice, y para decir la palabra tabú, lo dice de ese modo, dice, eikonbei, eikonbei. Y esto es una forma de hablar que se llama pic latin, que es lo que está ahí abajo, pic latin, inglés, bueno, latín, en la traducción lingüística sería el latín por sino, pero es una jerga que realmente existe. Un pequeño lenguaje infantil semisecreto, como la jerigonsa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando dice que el otro, el cerdo, se da cuenta de lo que está diciendo, porque le dice, bueno, dice que el eikonbei es como la kriptonita para un cerdo, esto, y el orkbei, el pork. Y entonces el otro dice, bueno, ¿qué te crees que no sé esto? Si se llama pic latin, ¿no? Lo inventamos nosotros, los cerdos. Bien, entonces aquí, la traducción, debe utilizar distorsiones morfológicas propias, bueno, a ver, debe, digamos, como antes. La solución está que discurre como el agua, digamos, vamos a buscar, vamos a intentar utilizar lo que tenemos y utilizar el texto como una plantilla, como un grupo de instrucciones para hacer algo. Entonces, bueno, lo primero que pienso es esto, vamos a ver algún tipo de jerga o lenguaje semisecreto y después establecer alguna relación con lo porcino o con el cerdo. Que en la última frase de la cita original afirma que tiene con esa jerga una relación privilegiada. Bien, lo que, sí, repito esto que es como la fórmula, la fórmula de lo que uno tiene que hacer sin saber que lo va a lograr. Pero bueno, te sirve para ordenar el pensamiento y avanzar.